Una mujer y su hijo sufrieron un ataque a balazos en calles de la colonia Amado Nervo, en Perote, Veracruz. La madre murió. El hecho se presentó el pasado domingo sobre la calle Jaime Nunó, esquina con Rubén Darío, cuando la madre e hijo caminaban para llegar a su vivienda. Un grupo de personas que viajaban a bordo de tres vehículos interceptaron a las víctimas y directamente les dispararon varias veces. Los agresores huyeron libremente. El reporte agrega que los proyectiles eran de grueso calibre, los cuales mataron a la mujer, mientras el hijo fue identificado por vecinos de la colonia como Rubén N. Se dijo que el ataque fue contra el hijo, quien sobrevivió. Testigos pidieron el apoyo al 911 y al lugar acudieron paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento de la madre, y Darío fue trasladado de urgencia a un hospital. Se dice que tal ataque fue realizado por un grupo antagónico que se disputa el control de las actividades ilícitas en dicho municipio. Elementos de la policía municipal acordonaron el área. Los ministeriales se presentaron para tomar conocimiento y levantar indicios de la escena y, por último, ordenar el levantamiento del cuerpo y traslado al forense. Gracias. 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 Gracias.